Vida, es tu vida, con Cristo, Jesús Oh, te da, a la vida entera, te da, es tu amor Cristo, un Señor Cristo, es el Señor Vuelo, de todo Y tú eres fuerte, oh, Cristo, Jesús Justa Espíritu, en la vida A mí me, y las te da A Cristo, como Señor Y te da, a la vida entera Vida, es tu vida Vida, es tu vida Con Cristo, Jesús Nuestro Dios Amén 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 Gracias por ver el video.